¿Sabías que el verbo pasar tiene un montón de significados? ¿Sí? Mira, por ejemplo, frases con el verbo pasar me quedaré en casa hasta que pase la tormenta. En ese caso, el verbo pasar es sinónimo de cesar o acabarse algo. Pasa de esa gente, solo dicen tonterías, que sería un sinónimo de no prestar atención a alguien o a algo. Te has pasado riñéndole, no era para tanto, que es sinónimo de excederse en algo. Cuando excedemos la intensidad, la fuerza, etc. El hermano de Paco ha pasado una gripe, pasar por algo, sufrir, padecer, sufrir un resfriado, sufrir una gripe, lo que sea. Se me pasó llamarte ayer para la cena. Perdona, olvidarse de algo. Tenían que quedar para cenar y se le olvidó. Ah, se me pasó ir al supermercado y hoy no tengo nada para cenar, por ejemplo. Mbappé es un chupón, nunca pasa el balón. Que sería entregar el balón un jugador a otro. ¿Sí? Pasar la bola, pasar el balón, pasar la pelota. ¿Sí? Venga, hasta luego. ¡Chao!